En lo que del día más o menos hemos tenido una guardia pasiva y se sigue todavía sosteniendo esa guardia en los dos cuarteles, tanto en Mardejo como en San Manuardo, así que traemos los servicios de hora temprana de la mañana. Bien, ¿qué tipo de actuaciones tuvieron que llevar adelante? Ya han sido, ya han empezado justamente con caída de árboles, caída de grandes dimensiones de lo que es de pino, después justamente caída de cartelería, voladura de techo, ahora justamente está saliendo el servicio también, una mirada acá del central a una voladura de un techo de una vivienda, recientemente estuvieron trabajando en un techo que se cayó en un taller mecánico del cual quedaron los vehículos debajo del mismo, así que bueno, por ver lo que se abocó es que no había por ahí algún lesionado y después bueno, la parte material se acondicionará cuando cambie un poco el viento, pero hemos tenido bastante servicio también de caída de algún cartel de acá en Mardejo. Bien, cartelería entonces, lo más grave... Bueno, dentro de las recomendaciones que se le puede dar a la población, teniendo en cuenta que el pico de este temporal podría darse en estos momentos, ¿verdad? ¿Qué es recomendable? Seguir tomando las mismas precauciones que han hecho, por suerte no hemos tenido lesionados, tanto desde la comunidad como tampoco el personal que está trabajando de bombero, y dejamos también lo que resultar que está colaborando la gente del municipio, la pastoralización municipal y la gente de Defendido Civil, que estamos continuamente en contacto con ellos, también viendo cómo están las otras zonas, por una cuestión también de colaboración entre los cuarteles, pero seguir con la misma precaución que sigue la gente durante el día, no salir, llamar a bomberos o por ahí, en eventual que tengan alguna emergencia, y bueno, tratar de sobrepasar esto, que seguramente será el día de hoy terminando, en madrugada y seguramente mañana. Bueno, digo, es importante resaltar esto, ¿no? Porque en general uno tiene que tratar de conservar la calma, y ser consciente y saber que hay mucha gente poniendo su físico y su vida también en riesgo, ¿no es cierto? Y que está atento para que cualquier cosa que requiera de la ayuda de Defensa Civil o de bomberos voluntarios en este caso, rápidamente poder acudir, ¿no? Pero bueno, lo aconsejable es no salir, porque realmente el viento es muy fuerte. Bueno, no sabés qué es lo que te puede encontrar, cuando aún detendría el ex, porque todavía esté por ahí en contención, algún árbol que se pueda caer sobre vehículos, sobre algún peatón, entonces tratar de minimizar los riesgos por una cuestión de seguridad. y cualquier convivencia a comunicarse con el teléfono de emergencia. Bueno, la verdad que la alerta rige desde ayer, sin embargo, en un principio creíamos que iba a ser una cosa mucho más moderada, pero nos fuimos dando cuenta durante el día que la situación venía severa. Sí, la verdad que nosotros ya estábamos más o menos informados de manera informal, más que nada, es que íbamos a tener alerta por fuerte viento y también de lluvia. Entonces, más o menos nos van informando de la gente de NOSVIL, cada seis horas nos van actualizando la parte del servicio meteorológico y bueno, cada tanto más o menos el viento sopla, merma un poco, pero bueno, el periodo no ha pasado, más que nada.